Porque a esa hora vamos con los nuevecitos del sentimiento del alma Inspiración del amigo Luis Quintero Tema titulado Por culpa de mi error Filmaciones Robles, humildemente ahí No te motos, no te motos No te motos, no te motos No voy a olvidar ese 7 de abril El día en que te conocí Sin tu cabeza en mi vida Es peor, es lo peor Como no agradecer a ti Lo que hiciste para mí Pero me pareja la tristeza Al verte para ti Un volvido a ese 7 de abril El día en que te conocí Sin tu cabeza en mi vida Es peor, es lo peor Como no agradecer a ti Lo que hiciste para mí Pero me paga la tristeza Al verte partir Lo que hiciste para mí Porque para mi vida eres el aire En que respiro Pero en mi mundo Te amará profundo ¡Gracias! 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 Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de terror se acabó este amor. Y subió y subió, fue culpa mía, tu decisión fue la mejor Me darás a mi lado, tú lo querías, pero yo vi el que te falló Filmaciones Robles, humildemente, ahí No me jugó, ay, 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 monero, no me jugué, ay, 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 mi vida Yo me jugó, ay, 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 moreno, yo me jugué, ay, 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 mi vida Olvidar ese 7 de abril, el día que te conocí, y tú que empecé mi vida Te pejora, pero mejora, como agradecerte, lo que hiciste por mí Pero me para la tristeza, al verte partir Olvidar ese 7 de abril, el día que te conocí, y tú que empecé mi vida Te pejora, pero mejora, como agradecerte, lo que hiciste por mí Pero me para la tristeza, al verte partir Junto a ti te llamarás, te da mi felicidad Y de veces te voy a extrañar Porque para mi vida eres el aire que respiro Eres mi mundo, mi amor profundo Junto a ti te llamarás, te da mi felicidad Junto a ti te llamarás, te da mi felicidad Y de veces te voy a extrañar Porque para mi vida eres el aire que respiro Eres mi mundo, mi amor profundo Y si me ven llorar, yo te maté yo Yo te sigo amando, voy llorándote conmigo Y si tú regresas, no puedo amarte No puedo amarte, no puedo amarte No puedo amarte, no puedo amarte Entiendo que fui un tonto Que no te sepa valorar No puedo amarte, no puedo amarte Tu recuerdo me lo dime el alba Al saber que por mi error te abracas Yo disculpa sincero, no quiero que me quieras Y yo no quiero que entiendas Porque es mi condena Y yo soy mi vida Y yo soy mi condena Y sufro y sufro Por culpa mía tu decisión Fue la mejor Quedaran a mi lado tú lo querías Pero yo vengo de fallar Y sufro y sufro Por culpa mía tu decisión Fue la mejor Quedaran a mi lado tú lo querías Pero yo vengo de fallar Vas a salir para el randero Y yo soy mi vida Y yo soy mi condena Y sufro y sufro y sufro Por culpa mía tu decisión Fue la mejor Quedaran a mi lado tú lo querías Pero yo vengo de fallar Y sufro y sufro y sufro y sufro y sufro Por culpa mía tu decisión Fue la mejor Quedaran a mi lado tú lo querías Pero yo vengo de fallar Y yo soy mi condena Y yo soy mi vida Y yo soy mi adquiera Y el jugador era vos, y hoy mi vida, y el jugador era vos. Los compadres de Edwin Salillo, Gloria Reyes. El de La Pintada. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de cerrar, se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de cerrar, se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de cerrar, se acabó este amor. Llamé tanto mi amor, llena de ilusión, por culpa de cerrar, se acabó este amor. El de La Pintada. El de La Pintada. Sonido de Monterrey. El de La Pintada. Por culpa de cerrar, se acabó este amor, que cerrar, se acabó este amor. El de la Pintada. El de la Pintada. Es de presionoню. Especialmente meu amor. ¡Firmaciones Raúl! ¡Humildemente ahí! ¡Firmaciones Raúl! 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 ¡Firmaciones Raúl!